El LG V40 ThinQ tiene nada más y nada menos que 5 cámaras, 3 traseras y 2 frontales. Al igual que el LG G7 y V30, el V40 integra una cámara gran angular y una cámara regular en la parte trasera. Sin embargo, la empresa añade un tercer lente para permitir hacer zoom óptico 2x para tomar fotos sin perder tanto detalle cuando haces esta clase de zoom, usando un lente telefoto. Esto es importante porque sus predecesores no incluían este telefoto, pero celulares de Apple y Samsung lo han hecho ofreciendo una ventaja en ese sentido. Cuando tienes abierta el app de la cámara, en la parte superior encuentras 3 íconos que te permiten cambiar entre los diferentes lentes, similar a como lo ha permitido la empresa en su doble cámara trasera de sus celulares. Además, ahora puedes mantener presionado cualquiera de esos íconos para tener una vista previa de cada uno de esos lentes. Similar a las cámaras del LG G7, las cámaras del V40 integran inteligencia artificial que permiten detectar los objetos y escenas para cambiar automáticamente diferentes ajustes de las cámaras para intentar ayudarte a tomar una mejor foto. El V40 cuenta con modo de retrato, para capturar fotos con fondo borroso o que también te permiten aplicar diferentes efectos de luz al igual que colocar fondos de diferentes colores. Asimismo, integra Google Lens para obtener más información de lo que se encuentra frente a la cámara, y además ahora cuenta con un modo llamado Triple Shot, el cual captura 3 fotos continuas con cada uno de los lentes, para guardarlas en tu galería y además crear un video con efectos de transición entre cada una de ellas. Otro modo nuevo es el llamado Cine Shot, que permite tomar una foto y animar tan solo algunas áreas específicas de la foto para crear un mini video o hasta un GIF. Además, el celular ofrece grabación de video en cámara lenta a 240 fotogramas por segundo en resolución Full HD o hasta video 4K a 60 fotogramas por segundo. El lente regular de la cámara LG V40 es de 12 megapíxeles, con un ángulo de visión de 78 grados. Es la única con estabilización de imagen óptica y tiene una apertura de 1.5. El lente gran angular es de 107 grados de 16 megapíxeles y tiene apertura de 1.9. Mientras que el telefoto es de 12 megapíxeles con apertura de 2.4. Las cámaras frontales ofrecen una combinación de lente regular con otro gran angular y también integra inteligencia artificial como las cámaras traseras. Y tiene modo retrato con los mismos efectos de luz o la posibilidad de modificar el fondo de la foto. La cámara frontal es de 8 megapíxeles con una apertura de 1.9 y un ángulo visual de 80 grados. Mientras que la cámara gran angular es de 5 megapíxeles con una apertura de 2.2 y un ángulo visual de 90 grados. El LG V40 es un celular muy interesante que ofrece posiblemente la mayor flexibilidad fotográfica que puedes encontrar en un celular actualmente.